Satélite ruso ve desconcertantes ráfagas de luz sobre la tierra, que la ciencia no puede explicar. Los científicos rusos dicen que uno de sus satélites detectó explosiones de luz de alta potencia, mientras volaba a docenas de kilómetros sobre la tierra. Dicen que el fenómeno misterioso no puede explicarse por nada conocido por la física moderna. El telescopio ultravioleta del satélite ruso Mikhailo Lomonsov descubrió en las capas superiores de la atmósfera terrestre fenómenos ópticos cuya naturaleza no está clara en este momento. El aparato fue capaz de detectar potentes explosiones de luz en la atmósfera de la tierra, afirmó Mikhail Panasyuk, director del Instituto de Física Nuclear de la Universidad Estatal de Moscú. Con la ayuda del telescopio, obtuvimos resultados más significativos de lo que esperábamos. Parece que encontramos nuevos fenómenos físicos. Todavía no sabemos cuál es su naturaleza física. Por ejemplo, a una altura de varias decenas de kilómetros, registramos en varias ocasiones una explosión de luz de enorme potencia, y debajo de ella todo está limpio, sin tormentas ni nubes. Lo que causa esa explosión es una pregunta abierta, afirmó Panasyuk. El satélite puesto en órbita en 2016 se encarga de estudiar los fenómenos que tienen lugar en la atmósfera terrestre, el campo magnético terrestre y especialmente las llamaradas generadas por rayos cósmicos de energías extremadamente altas, probablemente de origen extragaláctico. No obstante, la detección de rayos cósmicos de energía extremadamente altas con el uso del telescopio instalado en el Mikhailo-Lomonsov resultó ser más difícil de lo esperado, ya que la atmósfera de la Tierra está llena de varios destellos, tanto naturales como de origen humano. Las explosiones de radiación ultravioleta ocurren a menudo en la atmósfera de la Tierra. Los científicos, por regla general, asocian su origen con las tormentas eléctricas. Las explosiones de luz detectadas por el satélite ruso se produjeron en ausencia de nubes de tormenta y rayos en la parte inferior de la atmósfera, por lo que la naturaleza de estos fenómenos es aún desconocida. Gracias por ver el video. Si te gustó el video dale like y comparte el video en tus redes sociales. Gracias. 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 Gracias.